La Gobernación de Uriana informa. La coordinación que la maneja la gestora de seguridad a través de los tenientes, quejes políticos, policía de los diferentes distritos, es así en ese sentido que venimos trabajando mancomunadamente con todos de la mano. Varias estrategias se implementaron en toda la provincia con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y orden público. Como resultado, 20 personas detenidas y alrededor de 41 citaciones por contravenciones. Dentro de los operativos se realizaron 19 citaciones a los establecimientos por incumplir con la normativa legal vigente. También fueron visitados 57 establecimientos regulados por el Ministerio del Interior y otros establecimientos regulados por el Ministerio del Turismo. También se ejecutaron 8 barridos en los 4 cantones de la provincia con la finalidad de precautelar la seguridad de la ciudadanía y de los turistas que transitaban por las ciudades. Adicionalmente, el día sábado, por parte de la Intendencia General de Policía, se realizó un operativo de control preventivo con la Compañía de Policía Judicial y la Unidad de Mantenimiento del Orden, dando como resultado la retención de 2 litros de lector artesanal, 28 cajetillas de contrabando y adicionalmente por parte de la Policía Judicial la retención de 2 motocicletas para fines investigativos, las cuales al momento de verificar la documentación no correspondían los números de chasis y motor a los que reflejaba el sistema. Fueron detenidos 5 personas por diferentes boletas, detenciones por contravenciones 15 personas, de estas 3 por accidente de tránsito, 7 en estado de embriaguez, 1 por conducir sin licencia y 4 por violencia intrafamiliar. Detenciones por delitos, son dos personas detenidas, se decomisó también producto forestal en 2.70 metros cúbicos, tuvimos el reporte de dos personas fallecidas, una por ahorcamiento y otra por una enfermedad natural. Se rescató a dos especies de vida silvestre, hubo 14 vehículos retenidos por diferentes causas, 11 motocicletas también retenidas por diferentes causas, se extendieron 41 citaciones, se registraron 7 accidentes de tránsito y en total hay 5 personas heridas por esos accidentes. Esto nos hace prever o nos hace ver que durante los feriados nosotros tenemos que tomar otro tipo de alternativas con la finalidad de que las cuestiones que deriven de la ingesta alcohólica no vayan a producir efectos negativos como muertes de personas o accidentes masivos en donde tengamos mayor cantidad de víctimas. Esto es lo que nosotros podemos reportar y es la apreciación que como policía nos hacemos para que luego la propia comunidad tenga sus propias iniciativas y más que todo sepa qué aplicar para unos futuros feriados como los que nos viene posterior. Por otro lado, el representante del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias junto al representante del EMETOC reportaron las novedades de acciones en cuanto al sismo con epicentro al nororiente de Perú y las afectaciones en nuestra provincia. En cuanto a los eventos peligrosos citados tanto en la provincia de Napo como en Arellana tenemos resultados de alizamientos en la red estatal en el tramo de lo que es la vía Loreto-Yenarupa y Enarupa-Bahesa. Estos eventos fueron coordinados, los trabajos de limpieza a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también con el apoyo de los gobiernos autónomos en Francisco Arellana y Loreto. También se tuvo lo que es un incremento pauletino del nivel de los ríos a los cuales en ese momento no registraron afectación en cuanto a población vulnerable cercana a estos. También es mencionar que cuando se tenga ese tipo de eventos peligrosos, en este caso sismo, pues mantener la calma a toda la ciudadanía y pues informarse por fuentes oficiales que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, LQ911, redes sociales oficiales a través de la gobernación, mismos riesgos y también Policía Nacional y también Cuerpo de Bomberos. Bueno, en cuanto al feriado, tuvimos una eventualidad el día domingo por medio del sismo que se suscitó en el país vecino de Perú y también debido a las fuertes lluvias tuvimos varios deslizamientos de tierra en el sector Paso Urco, límite provincial de Napo. El día domingo, a partir de las 4 de la mañana, se movilizó todo el personal de la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también todo el equipo con sus máquinas. Dimos atención inmediata, se habilitó provisionalmente un carril debido a la magnitud. Hubo un primer deslizamiento en el kilómetro 81 que se atendió de manera urgente, ese sí se lo pudo solventar en su totalidad. Y el segundo deslizamiento, debido a la magnitud, se habilitó un carril igual en coordinación con la Policía Nacional. Controlamos el tránsito para que no haya ningún tipo de inconveniente. Igual el día de ayer también se coordinó con el Cuerpo de Bomberos y también con el municipio de Loreto para que nos ayuden con unos tanqueros para poder dar limpieza a la vía debido a que había excedente en tema de lodos y había cierto riesgo para los vehículos que circulaban. El día de hoy la maquinaria se encuentra ya culminando los trabajos. Estamos realizando la conformación del talud para que no existan más tipos de deslizamientos en este sector. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Gobernación Orellana, en Twitter, arroba Gober Orellana, en nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.